Los ensayos clínicos que hay hasta el momento no demuestran que el cannabis cure ninguna enfermedad. El cannabis trata los síntomas. La marihuana no es bastante con el THC. Lleva otras más de 100 sustancias que son medicinales. Lleva más de 5.000 años entre nosotros. Siempre se ha usado como tema medicinal, pero por políticas no la han quitado. Los riesgos del cannabis tienen que ver por un lado con la planta y por otro lado con quién la consume, dónde y cómo. Los riesgos sobre la salud tienen que ver sobre todo con la memoria a corto plazo en consumidores habituales de cannabis porque existe un efecto sobre la memoria que es reversible con la abstinencia. En algunas personas el cannabis puede desencadenar ataques de pánico o problemas de tipo de salud mental en gente predispuesta. Además puede haber efectos cardiovasculares o efectos respiratorios que dependen del patrón de consumo de la persona y de la forma de administración. Eso va a depender de la variedad con la que estamos trabajando. Estamos trabajando con una variedad muy índica. Los efectos secundarios principales serán hipotensión y somnolencia con una posible bajada de azúcar, bajada de tensión. Y si es una variedad más sativa puede provocar ataques de ansiedad o incluso provocar lo que se conoce con el nombre de psicosis carnábica. Es una psicosis autolimitada en el tiempo y que con unas horas de sueño y un poco de azúcar pasa una vez que la persona se despierta al día siguiente. Los efectos del cannabis han pasado. El cannabis es una droga que produce efectos muy distintos en distintas personas. Entonces siempre, sobre todo cuando se prueban variedades nuevas hay que tener cuidado con aquello que se está tomando. Si la persona tiene predisposición para sufrir algún tipo de psicosis, sobre todo de citofrenia, este primer episodio psicótico, digamos, producido por una sobredosis de cannabis muy potente, se podría quedar como una psicosis permanente. Y el cannabis estaría contraindicado en principio en menores de edad, en personas con problemas psiquiátricos graves y en determinadas enfermedades médicas. Si nosotros, mientras que somos jóvenes, 14, 15, 16 años, que nuestro cerebro todavía no está completamente maduro y que la maduración de este en nuestro cerebro está dirigido por el sistema endocannabinoide, si nosotros ponemos cannabinoides exógenos, es decir, que viene de la planta, vamos a alterar todo ese mecanismo natural y no es lo más recomendable. Por lo tanto, a partir de 22, 23, 24 años, cuando ya el cerebro humano está completamente maduro, a partir de ahí no hay ningún problema en consumir cannabis siempre que no se haga de una forma abusiva, claro. Hay usuarios que, sobre todo los usuarios terapéuticos, que si son realmente terapéuticos, utilizan dosis muy pequeñas, muy bajas, solamente cuando tienen dolor o al final del día, ¿no?, para poder mejorar su calidad de vida y también encuentro socios que realmente hacen un consumo abusivo y tienen problemas, tienen problemas. La cuestión del cannabis no crea adicción es algo que ahora en consumos muy pesados se ha visto que llega a producir una adicción no física, pero sí psicológica y, bueno, como todo, hay personas que abusan tanto, que llega un momento en que el cannabis, como cualquier otra sustancia, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero si se abusa, pues al final hay que pagar las consecuencias, como, bueno, es un consumo problemático. Los científicos realizan avances espectaculares en la comprensión de los efectos del cannabis y sus descubrimientos acerca del funcionamiento de nuestro cerebro abren perspectivas inéditas sobre los tratamientos médicos del futuro. Según los investigadores, se ha puesto en marcha una verdadera revolución biológica. El cannabis hasta el momento no tiene demostrado que cure ninguna enfermedad, como por otra parte la gran mayoría de los fármacos que usamos los médicos. La mayoría de los fármacos que usamos sirven para aliviar síntomas y el cannabis hasta el momento ha demostrado ser eficaz en el alivio de los síntomas de algunas enfermedades. El cannabis no cura nada. El cannabis trata los síntomas. Trata síntomas como el dolor, como la falta de apetito, como el insomnio, la depresión, la ansiedad. Sabes que nosotros médicos decimos que nosotros curar no curamos nada. Tratar, tratamos mucho, aliviar, intentamos aliviar siempre. Otra cosa que se ha visto es que el THC, el principio activo del cannabis, en cultivos celulares de células tumorales, puede inhibir el crecimiento del tumor. Pero eso no quiere decir que el cannabis cure el cáncer. Es que los ensayos clínicos que hay hasta el momento no demuestran que el cannabis cure ninguna enfermedad. En animales hay experimentos con animales de experimentación, en enfermedades como el cáncer, que en 10 o 15 años pueden dar lugar a fármacos que sean eficaces en tratar enfermedades. Pero hasta el momento solo está demostrado alivio de eficacia. Todo el cannabis es medicinal, por supuesto, pero cada planta es para un tipo de persona y para un tipo de enfermedad. Por eso hay que estudiar muy bien el caso de cada persona. El cannabis es genérico, lúdico, medicinal de toda la vida. La planta con más propiedades medicinales que puede existir, lo que no interesa. Estas plantas curan. Lo que no cura son los medicamentos, porque los medicamentos están programados para no curar. Esto ya no lo digo yo, lo dijo el premio Nobel de Medicina, Richard Jota Roberts, en una entrevista que le hicieron en La Vanguardia hace 5 años en Barcelona. Decía que el fármaco que cura el toro no es rentable. Y él explicaba cómo la industria farmacéutica, cuando le enseñan un medicamento que puede curar, como le están pagando la financia en la investigación, dicen que ese medicamento no te lo financiamos para que cure, sino para que cronifique, porque si no, no podemos pagar nuestra investigación. En un futuro, a partir del conocimiento que hay sobre la planta, es probable que podamos obtener fármacos que sean eficaces en el tratamiento, sí, de determinadas enfermedades. Y en este caso, el cáncer o las enfermedades autoinmunes, sí que son enfermedades en las que es esperable conseguir algún tipo de fármaco eficaz. Claro, el secreto de la curación está en las plantas, porque la mayor parte de medicamentos son moléculas de alguna planta de estas. Pero el conjunto de toda una planta, una marihuana, no es bastante con el THC. Lleva otras más de 100 sustancias que son medicinales, que tomadas íntegramente, ayudan a curar enfermedades que no se podían curar de otra forma. Por ejemplo, la marihuana, conocemos la esclerosis múltiple, los tumores cerebrales, como investigación, fruto también de ese gran biólogo de la Complutense, Manuel Guzmán, y otros. Es decir, que tenemos en nuestra mano la posibilidad de curar muchas enfermedades, pero claro, estamos destapando la tapa de los truenos, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, ¿de qué van a vivir tanta gente en la industria farmacéutica si no podemos curar simplemente con una planta? Nos ponen en la misma medida que la cocaína, que la heroína, que el éxtasis, cuando es una planta que siempre ha existido, lleva más de 5.000 años entre nosotros, siempre se ha usado como tema medicinal, pero por políticas no la han quitado. Todos esos conocimientos tienen que llegar a los médicos, tienen que tener una formación pública, todos esos conocimientos que ya están demostrados científicamente, pero los médicos solo son formados por congresos que hacen los grandes laboratorios farmacéuticos que solo les enseñan lo que quieren. La sanidad pública tiene que financiar congresos independientes donde se expliquen estos avances de chamanes o de científicos independientes que están hablando de esos temas. Eso que está todo por hacer, como he dicho, podemos avanzar mucho. Nosotros en la Duce de la Revolución lo que hacemos es poner una serie de plantas encima de la mesa y decir por qué hay tantos intereses para que no se conozca eso, ¿no? Que la gente despierte, que piense que detrás hay un lobby de presión económico muy fuerte que impide estos avances. Sí, 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 sí. Hay varios aspectos. En primer lugar, la industria farmacéutica, claro, no está interesada en investigar sobre una planta que no puede patentar, pero en ese sentido la industria farmacéutica es una industria más que busca vender sus productos, quiero decir, ni son hermanitas de la caridad necesariamente, pero tampoco son un enemigo oscuro que esté buscando siempre el perjudicar al mundo del cannabis. Ese enfoque a mí tampoco me parece correcto. A mí me parece que es una empresa que busca obtener su beneficio buscando sus productos y en ese sentido, evidentemente, la planta no es un objetivo de investigación. Porque ten en cuenta que las compañías farmacéuticas quieren vender sus productos. El cannabis es una planta medicinal que tiene muchas aplicaciones terapéuticas y que no se puede patentar. Por lo tanto, si se autorizase el uso medicinal del cannabis, ahí las compañías farmacéuticas tendrían un competidor muy duro y perderían mucho negocio. Entonces, por supuesto, les interesa que se comercialicen medicamentos derivados del cannabis, pero no les interesa que se utilice el producto en bruto. La industria alimentaria y farmacéutica son los mismos capitales que están entrelazados para provocar enfermedad a través de la alimentación, con muchos aditivos químicos y para que tengan clientes para una farmacia que no cura, sino que cronifica la enfermedad. Es un mensaje claro que nosotros vemos, sencillo, que es esto. Es que no soy mucho de creer en conspiración. Creo que hay elementos y, efectivamente, la industria farmacéutica es un elemento más. Si la industria farmacéutica estuviera interesada, habría un elemento más para conseguir evitar la prohibición. Es un elemento más que tiene que ver con todo esto, pero yo no creo que sea ni la causa fundamental ni el elemento más importante. ¿Por qué se endulza con espartamo, que es cancerígeno, y no se endulza con stevia? Ahora por fin la han descubierto. No, hombre, no. Hace 30 años que la stevia en Japón se endulzaba los alimentos light y estaba prohibido el espartamo, que era cancerígeno. ¿Aquí aún es legal el espartamo y es ilegal la stevia? Esto es una vergüenza, ¿no? Marihuana, los árboles y flores de la hoja indiana es usada en la forma de un cigarrillo. Marihuana smoking, experts point out, puede hacer un adecuado a su víctima de su víctima within semanas, causando física y moral ruinas y muerte. Si, si se enfrenta con la tentación de tomar ese primer puff de un cigarrillo, ¡No lo hagas! Se prohibió porque el presidente Nixon en Estados Unidos dijo que era una drogadura. Vio que la gente cultivaba cannabis, que había ropa de cáñamo, los coches hacían de cáñamo. Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Cuestiones políticas y cuestiones de intereses. Detrás de este tema están las farmacéuticas. O sea, a nadie, a una farmacéutica no le interesa que tú puedas hacer tu producto en casa. La causa fundamental de la prohibición son prejuicios de tipo moral. Es decir, las drogas ilegales no son ilegales porque hagan más daño a la salud que las legales. La prohibición de las drogas no está basada en criterios médicos ni en criterios sanitarios. Está basada en criterios de tipo moral. El problema de la legalización o de la ilegalización de determinadas drogas es un problema de moral, no es un problema de salud. Es el motivo fundamental desde mi punto de vista. Yo, para mí, todas las drogas tendrían que ser libres, ¿vale? Y que la gente decidiera. Porque así acabaríamos con el narcotráfico, con las mafias que envuelven todas esas sustancias. Cuanto más prohíbes a la gente algo, más ganas tiene de probarlo. El gobierno no quiere que la población tenga, digamos, ese otro punto de vista, ¿no? La libertad es como la gente aprende e investiga y llega al final de muchas conclusiones. Sin libertad, como la que tenemos hoy en día, aunque estemos en una democracia prostituida, no llegamos en ninguna parte. Yo creo que un contexto en el cual, primero, estén claras establecidas las indicaciones para las que la planta del cannabis puede ser eficaz o no y una producción en la cual se pueda contar con las suficientes medidas sanitarias para estar seguro de que ese producto tiene las concentraciones y se puede dar de la forma adecuada. Y luego, por supuesto, un marco legislativo que no castigue ni a los pacientes ni a las personas que administran o que informan sobre eso. Pues ahora mismo yo creo que podría ser una mezcla entre lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Que haya médicos que estén autorizados para prescribir cannabis y lo que hay en Israel. Y es que los cultivos vayan todos dirigidos por el gobierno y que no sea tan libre albedrío como en Estados Unidos. Yo creo que una mezcla entre el cannabis terapéutico, el modelo de cannabis terapéutico que hay ahora mismo en Estados Unidos y el modelo de cannabis terapéutico que hay en Israel sería lo ideal. Lo que pasa es que ese cannabis va a costar mucho dinero. En Estados Unidos, no sé, a lo mejor dos togollos te valen 50 dólares. Comparado a lo que él puede vender aquí en asociaciones, es muy caro. Entonces, sí, a lo mejor sí que lo hacen, pero yo creo que tardarán. Primero van a explotar sus medicamentos, simplemente porque van a ganar mucho más dinero. Y luego en un futuro, en una farmacéutica nunca se sabe el futuro, pero bueno, puede que sí que lo hagan. Están aquí en Estados Unidos, pues también lo pueden hacer aquí. Podríamos reconvertir toda esa industria infernal en la industria de la salud. También podemos vivir de comercializar plantas y extractos y tinturas y homeopatías. Podríamos vivir también de lo natural, de lo bueno. No vamos a crear infelicidad en la sociedad, sino felicidad. Y de eso se trata, de a ver si todos despertamos. También los que están detrás de una industria farmacéutica que despierte, que quizá hoy otro negocio porque la gente es muy cómoda, no quiere producir sus plantas, quiere que se lo den hecho. Pues bueno, hacerle también a los cómodos esas plantitas en pastillas si quieren. Pero no escondáis, no escondamos esas virtudes extraordinarias de curación que tienen las plantas y que no tienen los medicamentos.